En Chapacal, sector perteneciente al cantón Azogues, los deslizamientos de tierra continúan y la ayuda no llega a los afectados. Las viviendas, con el pasar de los días, presentan mayores cuarteaduras. Los moradores manifestaron que desde hace meses no conocen qué actividades realizan las autoridades, a fin de mitigar los impactos producidos por el temporal invernal y ahora tienen que soportar el polvo. Yo vivo solo enferma, señor, yo que soy diabética, a mí me afecta todo, a mí me afecta la garganta, me afecta la vista, me afecta todo, es mucho polvo aquí. Estamos bastante afectados por el movimiento que tenemos aquí dentro de nuestro pequeño barrio. La casa es de mi mami, yo tengo mucho problema dentro, ya lo que es piso, lo que es paredes y lo que es tumbado. Jovita Bravo, ciudadana afectada, comentó que aún no conoce las causas de estos desprendimientos de tierra en la zona que afectan varias hectáreas. La vivienda donde actualmente habita se destruye poco a poco. Son decenas de residencias afectadas por los deslizamientos de tierra, unas que se han destruido por completo y otras que registran pequeñas cuarteaduras. Si no se realizan los estudios a tiempo, podemos perderlo todo, dijeron, y por ello apelan a la sensibilidad de las autoridades. Todo el barrio sí está afectado bastante, incluso más por arriba también estaban las casas chizadas, incluso de una vecina de por allá cayó la casa, que estaba recién terminada, había caído la casa y así viene por aquí y esta es mi casita. Mi casita también está bastante chizada, todas las vías, según como ve, están las vías todito, aquí mismo está todito que se fue, según como ve, ya está a punto de ir toda la vía. Actualmente la vía que conduce al sector no recibe tratamiento de ningún tipo, se evidencian baches y hundimientos. El polvo se torna insoportable para quienes habitan en el lugar, algunos ya presentan enfermedades respiratorias. Para Telediario, reportó Adrián Sánchez.